La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por eso te pido que cantes conmigo Extiende tus manos que yo estoy contigo Porque soy una golondrina Me alimento de ilusión Para qué cortarme las alas Porque soy un canto de amor Porque soy una de rebeldes Por eso te pido no pierdes tu casa Si entiendes mi canto Te haré acrobacias Por eso te pido que cantes conmigo Por eso te pido que cantes conmigo Me extiende tus manos que yo estoy contigo Por eso te pido que cantes conmigo Me extiende tus manos que yo estoy contigo Por eso te pido que cantes conmigo 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 Conmigo